Si alguna vez Preguntas a mí por qué No sabré decirte Yo no sé Por eso Yo no sé Una sola No más va a ser salvo Una sola cariño Esto se acaba aquí no hay manera uniforma Deberte decir No oíste creer por ti O por tu culpa me perdí No oíste no No oíste no hay manera uniforma No oíste no hay manera uniforma Deberte decirte si No oíste no hay manera uniforma 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 Siento tener que irme así Sin decirte adiós No oíste no hay manera uniforma 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 De la vida que te... Recon... ...me... Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ahora qué? Por ti me toca más que estoy muy solo. Yo tengo que reconocer que conocí a Fermín y me enamoré de Portugal. Tenéis un ángel en vuestra tierra, de verdad. Y para mí es un honor poder compartir escenario con ella y que me acompañe siempre.